El taller Creando Documentos Digitales Accesibles, bien importante, vamos a estar utilizando lo que es Office 365. En caso de que usted no tenga Office 365 y usted es empleado de la universidad o estudiante de la universidad, puede bajar el mismo a través del portal. El objetivo del taller es capacitar a los participantes en las guías de accesibilidad que se deben tener en cuenta para la creación de documentos digitales a través de las herramientas de Office 365. Cuando creamos documentos digitales, debemos recordar que los mismos deben ser accesibles para la población con impedimentos o diversidad funcional. Entre ellos se encuentran las personas con impedimentos visuales, varios tipos de impedimentos visuales, lo que es low vision y otras condiciones que afectan la visión. Las personas con impedimentos auditivos, con impedimentos motrices y cognitivos. Así que al crear un documento hay que tener en consideración toda la población. Por eso es bien importante, ahora que en estos días vamos a estar creando documentos para las orientaciones a nuevo ingreso, o creando documentos para nuestros estudiantes o para nuestros cursos, tener en cuenta todas estas guías que vamos a estar presentando. ¿Y por qué vamos a discutir en este caso Microsoft 365? Microsoft tiene en su página de internet que han utilizado los principales estándares de accesibilidad del mundo. Entre los que se incluyen estos que están aquí, lo que es en 301549, que es la norma europea de accesibilidad para productos y servicios de tecnologías de la información y comunicación. También lo que es la sección 508 del acta de rehabilitación de 1973 de Estados Unidos, según enmendada, que son las normas y directrices de tecnología de la información y la comunicación. Y esta norma fue revisada en la sección 508 del 18 de enero del 2017. Se aplica en las agencias de Estados Unidos a partir del 18 de enero del 2018 y se alienta a las agencias federales a comenzar de manera proactiva incorporando las normas 508, revisadas ahora en su planificación y ejecución. Y es bien importante que nosotros, que somos territorio americano, nos dejemos llevar por las reglas y las normas y las leyes que están establecidas en pro de los estudiantes con impedimentos, en pro de las personas con impedimentos. Sabemos que son muchas más leyes federales y estatales que protegen esta población. Lo que es la información que se provee a través del internet o la información que se provee a través de los documentos digitales deben ser accesibles. También ellos utilizan el Web Content Accessibility Guides, que son las guías de accesibilidad al contenido en la web. Se desarrollan a través del proceso del W3C en cooperación con individuos y organizaciones de todo el mundo, con el objetivo de proporcionar un único estándar compartido para la accesibilidad del contenido en la web que satisfaga las necesidades de las personas, las organizaciones y los gobiernos a nivel internacional. Y en el 2017, como mencionamos ahorita, la sección 508 fue revisada con el requisito de que para enero del 2018, todas las agencias y contratistas deben, entre otras revisiones, cumplir con los estándares de accesibilidad de la WCAG. Así que es bien importante estas guías. Para crear un documento. Disculpen, por ahí hay un micrófono encendido. Voy a pedir que por favor lo apaguen para que no haya feedback. Gracias. Ok, vamos a crear documentos accesibles. Tengo este documento, tengo que hacer esta promoción para los estudiantes o tengo que hacer esta promoción para que los estudiantes sepan cómo van a orientarse los primeros días o orientarse con relación a cómo se van a matricular, cualquier tipo de promoción, cualquier tipo de documento, presentaciones de las clases. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los formatos y diseños provistos por el sistema operativo, ya que los mismos son detectados por los programados y equipos de asistencia tecnológica. Y es bien importante porque estos mismos formatos, estos mismos diseños, que los vamos a ver ahorita en vivo, nos proveen una estructura lógica y amigable. En esta ocasión podemos utilizar los headings, los encabezados, utilizar lo que son las listas de los bullets y números. ¿Y a qué me refiero con esto? Tratar de no incluir símbolos manualmente, ni incluir guiones, ni asteriscos. Es bien importante utilizar las herramientas que el mismo sistema nos provee. Las tablas y las columnas provistas por el sistema operativo, recordando que esas tablas deben ser sencillas, teniendo en cuenta el orden de la lectura que se le va a dar a la tabla. ¿Por qué debemos hacer documentos accesibles? Porque estas personas con diferentes impedimentos o diversidad funcional, tienen diferentes programados para que le lean esos documentos que usted le está enviando. Y es bien importante que esos programados puedan reconocer el idioma en el que está escrito, el tipo de letra, si es un título, si no es un título, si es una lista, si es una lista numerada. Por eso es bien importante utilizar todas estas herramientas que ya nos proveen. Porque a veces tratamos de hacer las cosas manualmente y el sistema operativo que ellos utilicen para leer no va a reconocer lo que se le está escribiendo. Y quizás no le va a leer correctamente lo que está escrito. Así que es bien importante utilizar todo lo que nos provee Microsoft, en este caso Microsoft Word, PowerPoint, Excel, todo lo que es Microsoft Office 365 para que sea accesible. Ok, es bien importante. Teníamos también ahorita los hipervínculos o las hyperlinks. Utilizar el instrumento, la herramienta que provee el mismo Microsoft Office para añadir lo que es el hipervínculo o el hyperlinks. Verificar e identificar el idioma del texto, sumamente importante. Este paso es importante porque los lectores de pantalla podrían leer los documentos de diferente manera según se esté utilizando un idioma u otro. Con diferente pronunciación, con diferente acento, con diferente entonación. Por eso es necesario especificar el lenguaje del documento para hacer que sea accesible. De manera que el programador le lea la palabra con la entonación correcta. En Puerto Rico utilizamos muchas palabras en inglés. Es importante seleccionar el idioma de la mayoría de todo nuestro texto e ir sobre aquellas palabras escritas en otro idioma e identificar el idioma que corresponda. Y es bien importante, ahora voy a salir un momentito de la presentación porque tengo aquí un ejemplo en vivo. Vamos a bajar esto. En este caso, por ejemplo, he dejado aquí en este documento que estoy utilizando ahora mismo unas palabras en inglés a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes escuchen cómo lo lee un programado. Vamos a marcar. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Las guías de accesibilidad al contenido en la web WCAG se desarrollan a través del proceso del W3C en Coop. Ok. Si pudieron escuchar, vamos a volver a escuchar cómo lee ese título. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. ¿Por qué lo está leyendo en español? Porque yo no he marcado que ese título en particular es en inglés. Lo voy a cambiar en este caso. Voy aquí abajo. Busco. Marco que es en inglés. Ok. Vamos a leerlo nuevamente. A ver entonces cómo nos lee esta parte. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Las guías de accesibilidad al contenido en la web WCAG se desarrollan a través del proceso del WCAG. ¿Vieron cómo lo leyó? Lo leyó la primera parte, lo leyó en inglés porque reconoció que estaba escrito en inglés. La segunda parte lo leyó en español porque reconoció que estaba escrito en español. Así que es bien importante nosotros reconocer dentro de nuestro documento todo el idioma que esté presente. Ya sea inglés, ya sea español, ya sea francés, cualquier idioma que esté presente. Es bien importante marcarlo como que esa palabra o ese texto o ese párrafo está en tal idioma para que los programados puedan reconocerlo y puedan leerlo con la entonación correcta. Salimos nuevamente de aquí. Ok, disculpen que por ahí tengo a mi chico. Ok. Pues ya una vez verificamos que ese idioma nosotros lo hayamos identificado dentro de nuestro texto, vamos a utilizar contraste entre fondo y texto, letra oscura con fondo claro, preferiblemente, o letra clara con fondo oscuro en caso que queramos utilizar esa otra alternativa. Pero es bien importante que se prefiere que sea letra oscura sobre fondo claro. Tiene que haber contraste. Hay programados que ayudan a verificar este contraste. Por ejemplo, hay unos programados que están en internet, lo que es Color Contrast Accessibility Validator, lo que es Contrast Checker, entre otros. Inclusive hay videos que hablan de la importancia del contraste de colores en las páginas de la web y en los documentos. En el caso de que el documento sea impreso, el color del papel y de la tinta deberá ofrecer el mejor contraste posible. El color blanco, el papel blanco o amarillo y la tinta negra proporcionan un mejor contraste. Hemos tenido estudiantes con diferentes impedimentos, como por ejemplo la dislexia, que necesitan imprimir o leer los documentos en papel amarillo. Eso en este caso, pues hemos tenido varios estudiantes. Así, quizás usted como profesor, en años pasados había recibido algún estudiante con especificaciones de que todo lo que imprimiera fuera en papel amarillo. Además, debemos tener cuidado con utilizar las negritas, lo que es el bold, ya que se utiliza para resaltar algo solamente. Y se recomienda que lo que es la letra normal, lo que es sin cursiva, sin bold, es la más recomendada. Como les mencioné, la más recomendada es lo que es, debe ser una letra normal, que sea elegible, evitar el uso de cursivas, se pueden utilizar letras como Arial, Verdan, Atacio Roman, entre otras, pero que no tengan muchas curvas o muchos rabitos, como le podemos decir. Los textos largos en mayúsculas, es bien importante evitarlo, porque se utilizan las mayúsculas, se pueden utilizar las mayúsculas en palabras cortas, y preferiblemente para los títulos, o para resaltar algo. El texto se lee con mayor facilidad cuando está escrito en forma de oración. También debemos evitar los textos subrayados. Disculpen. Sí, ahora sí. Debemos evitar los textos subrayados, porque esto dificulta a las personas que tienen baja visión, poder leer el texto. Con relación a los números, cuando se introduzca un número, estos se ajustarán a las mismas características de las letras. En el caso de las ecuaciones matemáticas, se deben utilizar las herramientas disponibles en el programa de Microsoft Office. Muchos maestros de matemática, a veces se me han acercado, con relación a la preocupación que tienen, con un documento accesible digital, y las ecuaciones. Y es bien importante, es bien importante para nosotros, que utilicemos las ecuaciones que presenta ya el mismo Microsoft Office 365. En este caso, les he colocado una... Supone que todavía puedan ver por ahí, una página de Excel. Están viendo la página de Excel, ¿verdad? Ok. Yo utilicé aquí, para colocar esta ecuación, Insert, Equations, aquí usted, maestro de matemática, profesor de matemática, puede utilizar todas estas herramientas para añadir las ecuaciones que necesiten. Y es bien importante, porque estas ecuaciones, una vez usted utiliza las herramientas que provee, que en este caso estoy utilizando Excel, pero podría ser Word o PowerPoint, una vez utilice estas herramientas, hace que el documento sea accesible. Cuando lo grabe, el documento va a ser accesible, y el documento, en un programado de lector de pantalla, va a leer correctamente la ecuación que usted tenga. Así que es bien importante, en caso de que vaya a añadir alguna ecuación, usted es profesor de matemática, o profesor de estadística, o profesor de, ¿verdad? Que usted utilice en algún momento, alguna ecuación, bien importante utilizar las herramientas que provee Microsoft 365, para que el programado lo pueda leer correctamente. Ok. Con relación al tipo de letra, seguimos con el tipo de letra, es bien importante, para los trabajos en Microsoft Word, utilizar entre 12 y 18 puntos, ¿y qué es eso de 12 y 18 puntos? Eso es el tamaño de la letra, el tamaño de la letra, vamos a marcar que esa letra sea 12 o 14 o 16 o 18. Casi siempre utilizamos 12 para los documentos formales, no hay problema, siempre que no sean menos de eso. En trabajos en PowerPoint, es bien importante que se utilice de mínimo 24 puntos para la lectura cercana, como en este caso que le estoy presentando, y usted lo está viendo en su pantalla, y de 36 a 40 puntos, de tamaño de la letra, para las presentaciones que son proyectadas. No se recomienda los textos escritos verticalmente, se recomienda que estén escritos de forma horizontal. Además, se recomienda la justificación a la izquierda, ya que esto ayuda a encontrar el principio del renglón. Si se justifica todo el texto, hay que procurar que los espacios entre las palabras sean bastante regulares. Si el texto no tiene esta regularidad, es mejor no justificarlo. Así que es bien importante tener eso en cuenta. Para los archivos de audio y o video, es muy importante agregar closed captions y o transcripciones de texto. Para una persona sorda, el no tener un subtítulo es como ir a un país con otro idioma que no conoce y no poder entender lo que se les dice. Un ejemplo que yo utilizo con los profesores cuando se me acercan con relación a lo que es closed captions y transcripciones de texto, es por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de otros países, y las Filipinas, de diferentes países. Y si yo no coloco los subtítulos a esas películas en mi idioma, yo quizás no voy a entender nada de lo que están diciendo los personajes. Así que es bien importante nosotros tener en cuenta y tener esa sensibilidad de que esas personas necesitan ver lo que se les está diciendo para que puedan entender lo que se está transmitiendo, el mensaje que usted quiera llevar. Tenemos que recordar que para las personas sordas, el idioma principal es el lenguaje de señas. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, se utiliza el American Sign Language. En este caso, en caso de las personas sordas, el español, por ejemplo, es un idioma secundario para ellos. Así que es bien importante que nosotros proveamos a nuestros estudiantes lo que son los closed captions o las transcripciones de texto del audio o video que estamos enviando. Que podríamos enviar el audio, si no tenemos cómo hacer los closed captions en el mismo video, podemos enviar los audios con la transcripción de texto acompañada. También podríamos utilizar otras herramientas como el programa Screencast Omari, que es el que utilizamos muchas veces en lo que es educación a distancia. Y hay unas versiones que son gratis, que te permiten hacer 15 minutos de video. Y es bien importante que ustedes conozcan todas estas herramientas. Hay herramientas gratis que quizás no tengan que ir a comprar o gastar ahora mismo si no tienen para comprarlo. Pero hay una versión gratuita que te permite grabar. Tiene unas herramientas menos que la versión regular, pero sí pudieran hacer el trabajo de grabar por lo menos máximo 15 minutos y añadir los subtítulos. Verificar que el material escrito que se va a compartir de forma digital sea accesible. Se puede utilizar el Check Accessibility o Accessibility Checker o comprobador de accesibilidad disponible en la pestaña de Review. Lo vamos a ver en vivo ahorita dónde se encuentra. Este Accessibility Checker se encuentra disponible en Microsoft Word, en PowerPoint, en Excel, inclusive en Moodle también tiene un área para nosotros verificar la accesibilidad. Con relación a los documentos en Moodle, como había dicho, los documentos o lo que nosotros queramos añadir en Moodle, aquí hay un ejemplo cuando entre a Moodle que vaya a añadir ese documento, ese muñequito que está ahí circulado, es comprobaciones de accesibilidad y usted lo pudiera utilizar. Otro punto importante es la creación de imágenes accesibles. Se debe utilizar imágenes o fotografías sencillas, sin muchos detalles, con un buen contraste entre el fondo y la imagen. Agregar texto descriptivo alterno o alternate text, que también lo vamos a ver en vivo, para que pueda ser leído y para que le brinde al usuario la información de la imagen. El texto alterno se añade a imágenes, gráficos, tablas y objetos. Este debe ser breve y objetivo. Para añadir el texto alterno, debe presionar con el botón derecho, lo que es el right click del mouse o ratón, en formato de imagen, escoger texto alternativo. Se puede además añadir a través de Picture Format y vas a ver que ahí dice un botoncito Alternative Text. Luego debe describir la imagen de tal manera que se pueda entender su contenido sin verla. Una descripción breve. Este texto alterno no va a ser visible en el documento. Muchos profesores cuando hablamos sobre esto en el certificado dicen, es que no lo veo. No lo va a ver. Lo importante es que usted cuando esté preparando el documento, si usted verifica el texto alterno de esa foto, de esa imagen, esté escrito. Porque este texto alterno es para que los programados y lectores de pantalla puedan reconocer que ahí hay una imagen y que tiene la descripción escrita. Así que no necesariamente la va a ver en el documento. Sí va a estar como escondidita detrás de esa imagen. En otras versiones de Microsoft Word, que es el problema que a veces hemos tenido, que tiene unas versiones quizás diferentes al 365, también se encuentra el texto alterno. Quizás no está ubicado de la misma forma que está aquí y se le está enseñando. Pero es bien importante que una vez usted busque el botón para editar esa imagen, verifique las opciones que tiene, verifique siempre el texto alterno está. En otras versiones siempre lo he encontrado. Quizás es un poquito difícil encontrarla. Pueden hacer un research o una búsqueda para añadir el texto alterno de acuerdo a la versión de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint que usted tenga en su computadora. Cuando usted va a crear un documento en PDF, también puede añadirle el texto alterno a algunas figuras. La imagen debe estar en posición con línea de texto. Y el uso de Smart Arts, y a nosotros nos encantan los Smart Arts. Ahorita podemos ver también lo que es un Smart Arts. El uso del Smart Arts requiere de texto descriptivo alterno. Nos gusta utilizarlo en nuestras presentaciones de PowerPoint porque colocan toda la información de forma llamativa, creativa, pero eso lo que se está creando es como un tipo de imagen con la información. Así que es bien importante que una vez usted cree su Smart Arts, yo lo que hago en mis presentaciones, doy copy a toda la información que puse dentro de Smart Arts, le creo un texto alterno al Smart Arts, y añado, entonces le doy paste a esa información en el texto alterno. Para que cuando el estudiante, en el caso de un estudiante que requiera de un lector de pantalla, vaya por ese, por ejemplo, ese slide de la presentación, la presentación misma pueda leerle, el programador pueda leerle la presentación con el Smart Arts, de acuerdo a la información que usted colocó. En este caso, pues aquí rompemos un poquito las reglas con relación a que la descripción es breve, porque en mi caso yo lo que hago es que me llevo exactamente todo lo que yo he colocado en ese Smart Arts para el texto alterno, para que le lea la información que está dentro de ese Smart Arts. Nos encanta, se ven fabulosos, se ven creativos, pero hay que añadirle un texto alterno descriptivo. Así que es bien importante que le añadan un texto alterno a los Smart Arts. Los documentos más accesibles para las personas con impedimento visual o cualquier tipo de diversidad funcional son los que están en Microsoft Word. Son los documentos más accesibles. Enviarle el documento en Microsoft Word, pero sabemos que el formato para descargar documentos y para enviar documentos más utilizados en el Internet es el de PDF. Así que es bien importante que se provea el formato de PDF, pero que este sea accesible. En muchas ocasiones ya al PDF no le salen estas herramientas. Algunos PDF cuando uno lo va a crear, que uno le va a dar Save As y PDF, sale esto que está aquí que dice Best for Electronic Distribution and Accessibility. y nosotros marquemos eso en caso de que le salga. En otros casos, casi en los últimos PDF que he utilizado, nunca me lo ha preguntado. Pero yo me aseguro que ese documento sea accesible. Y vamos a tener unas orejitas para verificar que el documento sea accesible. Existen dos tipos de PDF. Un PDF que es de documento escaneado. Escaneamos el documento, creamos un PDF. Y el otro tipo de documento de PDF es el que creamos directamente en Microsoft Word, en PowerPoint, en cualquier procesador de texto, y lo creemos ese PDF. Bien, bien importante. Que ese PDF que nosotros escaneamos, lo escaneemos accesible. Porque de lo contrario, el escáner va a ser una foto y el estudiante con impedimento o el estudiante con diversidad funcional no va a poder acceder a la información que usted está proveyendo. Así que, para eso utilizamos OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres para convertir la imagen en texto. Y esto lo podemos utilizar, ya sea si estamos utilizando el mismo PDF, lo podemos configurar para que reconozca todo el texto que está ahí. O podríamos utilizar un escáner que tenga disponible OCR, que muchos tienen como un programa de OCR. O podemos utilizar también internet. Hay unos cuantos disponibles. Hay unos que son gratis. Hay otros que son para pagar. Así que usted tiene opciones para verificar que ese documento que usted está escaneando pueda ser leído y sea accesible para los estudiantes con diversidad funcional. Bien importante, recuerden que si es un documento escaneado, utilicemos lo que es el OCR para verificar que ese documento se pueda leer, que no sea una simple imagen escaneada, sino que pueda leer el texto. El segundo tipo de PDF que presentamos ahorita es el de archivos de texto creados directamente por procesadores de texto como el caso de Microsoft Word, PowerPoint, Excel, entre otros. Este tipo de documento es más fácil de hacer accesible desde el inicio, verificando cada uno de los detalles discutidos. Mientras más se practique, más se normaliza el crear un documento que sea accesible. A mí me ha pasado que con todos los documentos que yo he creado, cuando preparo un documento, casi de forma automática, voy verificando que él mismo cumpla con la guía de accesibilidad, que tenga reconocido el idioma, que tenga el tamaño correcto, que la letra sea normal, que las imágenes tengan texto alterno, que haya un contraste entre la letra y el fondo. Voy verificando esas cositas mientras voy haciendo el documento. Usted verá que a medida que usted vaya practicando esto, lo va haciendo automático. A mí me pasó. Yo comencé a hacer poco a poco los documentos, tienen que ser accesibles, salen de la oficina, obviamente, pues tienen que, cuando llegan nuestros estudiantes, que yo trabajo con toda la población con impedimentos, tienen que ser accesibles para que ellos puedan escucharlos o leerlos. Así que es bien importante ir creando documentos accesibles. Al finalizar el mismo, lo que hago es que lo verifico si se me quedó algún detalle. En este caso, con el Accessibility Checker, le doy al Accessibility Checker y él me dice, ¿tuviste, faltó un texto alterno en tal imagen? O esta letra, este contraste, no es como que no se puede ver. Me dice diferentes opciones o cuáles errores tiene también. Y me da warnings también, como ten cuidado con estas cosas. Ahorita lo vamos a ver en vivo también. Lo que es PDF, Acrobat Professional, tiene también un comprobador de accesibilidad. Además, incluye una serie de opciones que permiten comprobar la accesibilidad de los documentos y detectar las vulnerabilidades de estos. El instalar Adobe Acrobat también se instala Adobe PDF Maker en las aplicaciones de Windows Office. PDF Maker permite convertir los documentos de estas aplicaciones en documentos PDF etiquetados. ¿Y cómo etiquetados? Etiquetados es que usted identifique que el documento tiene un título, que tiene un subtítulo, que hay una lista, y usted va identificando en qué orden usted quiere que ese documento sea leído. Vamos a ver ejemplos de esto en vivo. Voy a salir de la presentación. Sé que es mucha información. Vamos a ir a la misma presentación para que ustedes vayan viendo algunas cositas. En el caso de la portada, aquí yo tengo tres logos. El logo de la OCEI, el logo de la Oficina de Educación a Distancia, y el logo de la Oficina de Recursos Humanos o Talento Humano. Y vamos a verificar si cada uno de estos logos tiene su texto alterno. Puedo tomar aquí la imagen, puedo buscarla en Picture Format. Aquí está Alternate Text. ¿Lo ven? O, puedo ir sobre la imagen, right click, busco aquí, Edit Alternate Text. Me va a salir aquí que yo le escribí logo OCEI, UPRH. Igualmente, si le doy aquí al de Educación a Distancia, logo, Educación a Distancia, UPRH. Y si le doy aquí este otro logo, logo, Oficina de Administración y Desarrollo del Talento Humano. Ahí me faltó UPRH porque en este caso es de la UPRH. Vamos a añadirlo. Ok. Es así de sencillo. Usted lo coge, coge la imagen, right click, Edit Alternate Text o, si quiere ir directamente, una vez Edit Alternate Text, va directamente aquí y escribe lo que usted quiera escribir. Esta es la descripción de esta imagen. En este caso, voy a dejar como estaba, que es el logo de la oficina de Administración, Desarrollo del Talento Humano o PRH. Lo pueden hacer de datos format, right click o Picture Format, Edit Alternate Text. Si usted tiene una versión de Microsoft PowerPoint o Office de otros años, bien importante, cuando usted le dé right click, le va a salir un montón de opciones aquí. Verifíquelas. Casi siempre está escondidita en una de esas opciones. Me ha pasado con diferentes versiones de compañeros y siempre la encontramos. Bien importante, si no le das una búsqueda de lo que es el Alternate Text para que le diga dónde está en la versión que usted tiene. Así que no se vuelva loco con relación a que no lo encuentre. No. ¿Cuál versión tengo? ¿Dónde está ubicado? Aquí está. En el caso de los íconos, a mí me fascinan los íconos que nos proveen el mismo Microsoft Office porque esos íconos crean un texto alterno casi automático. Inclusive, aquí que tenemos tres íconos cada uno de ellos le creó el texto alterno. Así que, bien importante. Yo tengo este monitor aquí. Para colocar este monitor y colocar la información, yo tuve que colocar un cuadrado blanco para que se vea, un fondo blanco para que se vea y sea accesible la información que yo estoy proyectando. Ese fondo blanco yo no le creé texto alterno. El fondo blanco lo marqué que era decorativo. ¿Por qué? Pues realmente es decorativo. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque cuando usted le dé al botón de Review, Check Accessibility, le va a decir que ese fondo blanco no tiene texto alterno. Así que, bien importante, si usted tiene dentro de lo que es la plantilla, en este caso PowerPoint, algún objeto, alguna figura que es meramente decorativa, que no es una información importante, que no haya que hacerle un texto alterno, usted lo coloca decorativo. ¿Está bien? Así que, bien importante eso. Con relación a los textos alternos, aquí vemos un screenshot de los formatos y diseños provistos en PowerPoint, que eso fue lo que le escribí en este caso. Aquí, ¿cuál es la? Verificamos la letra, ¿ok? Esta letra es tamaño, vamos aquí, ¿qué tamaño le puse? Esta, en este caso, es 28, cumplo, mínimo en 24 si va a ser de cerca, el idioma, ¿qué idioma está? Ok, pues está en español, lo tengo perfecto ahí, tamaño de la letra, la letra es normal, es legible, se puede leer, ya aquí, como quien dice, estoy muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ok, creé este documento, yo quiero verificar en qué orden va a leer este documento, un programador de pantalla, puedo verificar aquí, Arrange, Reorder Objects, y me van a salir estas pantallas, así, y aquí yo escojo que primero me lea qué es el título, el objetivo, luego entonces, lo que es el objetivo como tal, capacitar a los participantes en las guías de accesibilidad, y luego entonces, quiero que me lea las descripciones de los iconos que están, esto, esto demás, lo añadió el mismo, PowerPoint, porque es el template que estoy utilizando de ellos mismos, así que es bien importante que usted verifique el orden en que usted quiera que el documento sea leído, en caso de un documento en Microsoft Word, lo va a leer en el mismo orden que se añadió la información, al menos que usted esté añadiendo textbox, y textbox, si usted está añadiendo textbox, es bien importante escoger qué orden usted quiere que lea esos textbox, que no vaya a leer el paso 1, después de haber leído el paso 5, o haber leído otro paso, así que es bien importante hacerlo de acuerdo al orden que usted esté haciendo el documento, y asegurarse que el orden que vaya leyendo el documento sea el correcto. Volvemos otra vez, en caso de que usted quiera verificar el orden, Arrange, Reorder Objects, le van a salir las pantallas, este es 365, el que estamos utilizando, usted puede moverlo, si yo quisiera que esto fuera lo primero, lo muevo, en este caso no quiero que sea lo primero, quiero que esté aquí, pues lo coloco, le doy ok y eso lo guarda, está bien, en caso de que vaya a ser, vamos a añadir, vamos a añadir por aquí un nuevo slide, esto es un ejemplo, yo quiero hacer una lista de cosas, estos son los famosos de SmartArt, todos estos que utilizamos aquí, que nos encantan las presentaciones, a mí me fascina, porque nos ayudan a organizar toda la información, inclusive, esta presentación, lo que es ahora 365, nos da diferentes diseños, cuando se van a design, te dan design ideas y te ayuda a organizar la información, eso está perfecto, podemos escoger cualquiera de estos, pero es bien importante que tengamos en cuenta que si escogemos una que tenga un SmartArt incluido, tenemos que añadirle un texto externo, así que ese SmartArt, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el idioma, y aquí el tamaño de la letra, y aquí es una letra normal, el texto externo a las imágenes, un ejemplo, ok, y ya tiene mi SmartArt con la información que yo quería añadir, este SmartArt requiere de un texto externo, que vamos a hacer, que es lo que yo hago, yo me llevo esto que está aquí, le doy copy, cojo el SmartArt, right click, edit alternate text, y le doy paste, eso es lo que yo hago en el caso de las presentaciones para mis clases, yo le doy a mis estudiantes, en el texto externo de ese SmartArt está la información que está en el SmartArt, quizás aquí rompemos un poquito las reglas de que es una breve descripción de la imagen porque estamos copiándole exactamente lo que dice el SmartArt, pero yo necesito que el programador que esté leyendo la mi estudiante identifique que hay una información ahí adentro, así que si la coloco, como un texto externo. Me he fascinado en estos días porque he visto que Facebook, cuando vamos a colocar imágenes, está en la parte de edit y image, si usted le dan a editar la imagen en Facebook, le sale una opción para añadirle texto externo a la imagen que usted está colocando, así que a veces se nos hace difícil estas promociones, colocarlas en un PDF porque como no lo permite Facebook, permite colocar imágenes, yo coloco la imagen y entonces en texto externo escribo la descripción de lo que está dentro de esa imagen, quizás ahí también rompa un poquito la regla porque es un poquito largo, pero en el momento que un estudiante con impedimentos visuales, por ejemplo, abra ese post de Facebook, le va a leer el texto externo que está en esa imagen, que es la información de, si es una promoción, pues la promoción del taller, creando documentos accesibles y le va a leer toda la información, así que una herramienta que no la había visto, me di cuenta hace poco que tiene dentro de editar imágenes texto externo para Facebook, algo nuevo que podemos añadirle a esto. Este fue el ejemplo que utilicé para SmartArt, verificamos ya lo que es el idioma, verificamos ya el tamaño de la letra, verificamos que nuestras imágenes tengan texto externo, aquí les voy a dar Review, vamos a darle Check Accessibility y me va a decir unos Warnings, Warnings, no me salieron errores, en caso déjenme quitarle el texto externo alguno para que ustedes vean el error cuando sale. vamos a quitarlo aquí, ok, ¿ves? ahora cuando le doy me sale un error, hay un Missing Alternative Text en la gráfica 34, y usted dice, ¿cómo yo arreglo esos errores que me salen? Bien rapidito, usted va sobre el error que le está saliendo y lo va a llevar al slide y precisamente a la imagen que no tiene el texto externo, le damos Right Click, Edit Alternative Text, me va a salir aquí, voy a copiar lo mismo que tenía, y ya se borró ese error. Con relación a los Warnings, igual, aquí me está diciendo que tengo que verificar el orden de tres slides, y me estaba diciendo que el primero es este, que ya yo lo había verificado, es un Warning que me está dando para que uno tenga precaución y tenga cuidado con eso, y en caso que yo no sepa cómo arreglar algún error o algún Warning que me esté saliendo en el 365, en Office 365, en la parte de aquí abajo me sale por qué debemos arreglarlo y cuáles son los pasos para arreglarlo, así que si usted no sabe cómo arreglar algún error que le salga o cómo arreglar algún Warning o verificar esos Tips, ¿qué le sale? Me está diciendo además que tiene, con relación a los Tips, me está diciendo que los Slides tienen títulos duplicados en todos estos, o sea, que se llaman de la misma forma el título. Pero, ya eso ahí es unas orejitas que te está dando con relación a la accesibilidad y nos dice precisamente en caso de errores, en caso de Warnings, cómo debemos arreglar cualquier cosa que nos salga. De hecho, si usted va sobre el slide que desea, en este caso el slide 2 lo va a marcar aquí, que es el slide que debemos de verificar el orden, ya ahí yo he verificado el orden. Bien importante, utilicemos las herramientas que nos provee PowerPoint, Microsoft Word, Excel, todas estas herramientas nos ayudan a hacer documentos accesibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpen por aquí. Flor acabó de verificar el chat y aún no han compartido preguntas por ese medio. Tal vez alguno quiera activar su micrófono y compartirte su inquietud o comentario. Claro que sí. ¿Dudas o preguntas? Aquí están las referencias. Gracias por su atención. Ahora sí voy a salir de la presentación. Seguimos acá. Preguntan si va a estar disponible la presentación, Flor. Buenos días. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, que todos se encuentren muy bien. De salud a todos. Mi pregunta es la siguiente. Cuando estoy grabando un video para subirlo al Moodle, el material que voy a discutir, ¿cómo le añado el Club Coach? Yo tengo que añadirle el ¿cómo se dice? El Closed Caption. Exacto. Porque si lo estoy grabando, yo... Bueno, depende de lo que usted está utilizando para grabar el video, profesor. Si usted está grabando, por ejemplo, en el celular o en alguna computadora sin algún programado en específico para grabar video, pues entonces se debe de añadir un texto acompañado... En el Screencast, por ejemplo... En el Screencast le puede añadir el Closed Caption. Voy por aquí. Se supone que estén viendo mi pantalla de Screencast, ¿verdad? En el caso de que yo quiera añadir... Aquí le doy... Esto que está aquí dice Add Captions to this recording. Cuando le doy Add Captions, él automáticamente puedo añadirle unos captions que ya yo tenga escrito, que ya yo haya hecho un libreto o puedo permitir que el Screencast vaya escuchando el video que yo grabé para que vaya creando los Closed Captions. ¿Cuál es la dificultad con que Screencast cree los captions? Es que tenemos que verificarlos. Porque si no entendió, quizás haya una palabra mal escrita, haya otra palabra diferente. Así que una vez usted va verificando esos captions, va verificando que lo que usted esté diciendo sea lo que se vaya a presentar en cada Closed Caption. Pero se añade aquí en Captions. No sé si con eso aclaré la duda, profesor. Sí, sí, sí. Gracias un montón. Ok, perfecto. Saludos a todos. Saludos. Alguien más que tenga una duda o una pregunta bien importante, que todos aquellos que quieran el certificado, el personal interesado en recibir certificado de asistencia a este taller, por favor, completa la información en el siguiente link. Norma de recursos humanos lo añadió allí en el chat para ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sé que es mucha información bien importante, básico. Usted escogen la letra, el idioma, que sea una letra normal, que cumpla, ¿verdad? con estas guías se le puede enviar la presentación. De hecho, yo tengo un video corto, es más corto que esta conferencia, este taller que hemos estado dando sobre documentos accesibles y está disponible, se envió por correo electrónico, pero también está disponible en la página de OSEI de Facebook. Así que, si usted tiene dudas o preguntas, puede, ese video cortito le aclara qué es lo básico que debe tener su documento. así que, yo entiendo que eso pudiera muy bien ayudarles en caso de que requieran más información, también este taller va a estar disponible una vez nos llegue la grabación para poder distribuirlo con ustedes. ¿Algo más? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Flor, están compartiendo a través del chat una recomendación de facilitarle unas instrucciones paso a paso sobre todo lo que van a hacer. Básicamente, es lo que ya tienes en la presentación de PowerPoint, así que la presentación todo el mundo la va a tener. Y de igual manera, si puedes compartir por el chat el link de la página de ustedes de Facebook, solicitar el enlace. Claro que sí, claro que sí, lo compartimos un momentito ahora, este, para que ustedes cualquier, cualquier duda o pregunta, ese, en Facebook yo paso colocando información y todos los videitos cortos que he realizado, los he colocado también ahí, así que los tienen disponibles y ese video corto de documentos accesibles les da como una breve descripción de todo lo que discutimos hoy. Muchísimas gracias, Flor, por la presentación, súper informativa, organizada y clara. Yo entiendo que todos poco a poco vamos a ir aplicando todas tus recomendaciones, ¿verdad? Al compartir los documentos con nuestros estudiantes y colegas universitarios. Por lo que veo, básicamente, el personal que está participando, lo que están es felicitándote por la excelente presentación, así que me hago eco de esas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias.